¡Ah, perdón! ¡Dos, tres, seis! ¡Vamos! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Casi llegas! ¡Dos, tres! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Dobl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aspitido! ¡Vamos! ¡Al capitido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cala Vogue! ¡Luca! ¡Fide! 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 ¡Luca! ¡Fide! ¡Sí! ¡Vamos, Nacho! ¡Sí! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Solo, Lucas! ¡Solo! ¡Sorvena! ¡Arriba! ¡Disco! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Casi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Tranquilo! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, sí, lo sabemos que es un partido especial, como siempre es un derby, es un derby de Madrid y siempre son son partido especial lo sabemos nuestra aficionado lo sabe y nosotros lo que sí es que estamos preparados para hacer este partido mañana estuvimos muy bien toda la semana y al final, bueno estamos todos contentos de poder jugar este partido mañana